Yo, 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 ¿puedes darle más volvuelas a la pista? Al beats Yeah, 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 yeah Ah, ah Un poquito más Yeah, cochinón, cochinón ¿Cómo diría el chiste? Esto es Chile, Colombia Mira, oh, te cagamos encima Los gallos se ven rapeando en la tarima Mira, oh, te cagamos encima Los gallos se ven rapeando en la tarima Mira, oh, te cagamos encima Los gallos se ven rapeando en la tarima Mira, oh, te cagamos encima Los gallos se ven rapeando en la tarima Hola, es tu pesadilla que en ahorita canta Estamos hasta en la sopa, entonces te aguantas Lo que aquí se guarda, está respaldado por las yardas Pasando las maduras y la marga Si no crea, frene, hacemos de un misil con cine Y la tinta convierto en hindú La receta igual que la rata Para que el micro parta como Kill Bill Si me hablan en serio, entonces Yo veré o me vuelvo el cielo Y juro que yo veré No caer tan bajo me dejes Para que el amor por esto Se vuelva interés Para que la sensatez un día tenga vigencia Callar pendejos da valor a mi presencia Hacemos que la música sea violencia Para demostrar un rapero por excelencia Mira, oh, te cagamos encima Los gallos se ven rapeando en la tarima Mira, oh, te cagamos encima Los gallos se ven rapeando en la tarima Mira, oh, te cagamos encima Los gallos se ven rapeando en la tarima Mira, oh, te cagamos encima Mira, oh, te cagamos encima Que la lealtad está estrecha Soy flight Si me wea y te agarro de la mecha No permitas que el enemigo robe la cosecha Y este junte Que aturde Que se le saca costumbre Y de pasar Tomen apunte No dejes que nadie te tumbe Ríe a pesar de la tempestad Porque el mal se confunde Mira, oh, te cagamos encima Los gallos se ven rapeando en la tarima Mira, oh, te cagamos encima Los gallos se ven rapeando en la tarima Mira, oh, te cagamos encima Los gallos se ven rapeando en la tarima Mira, oh, te cagamos encima Los gallos se ven rapeando en la tarima Ay, mira Que te cagamos encima Y nos vemos en la tarima Juan Piz Flor de Rafa Ven ya y el y el mugre Libero, Santiago de Chile Y que borren, borren Colombia Que, 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 que pasó En la tarina La real en la casa